Gracias a los cuatro. Si permite que la presidenta tenga bien su resultado. Primero, si pide la mesa un procedimiento con carácter general, es si desde su perspectiva, y visto en una dimensión global, en esta crisis sanitaria, con diferencia de las competencias que se han señalado, si la Unión Europea ha estado de altura de las circunstancias o no, y cuál es la percepción que puede tener la opinión público europea al respecto. Eso en primer lugar. Y luego, en la línea de la intervención de Belén Becerril acerca de las competencias específicas en materia de política de salud, si se considera pertinente el profundizar y desarrollar como política comunitaria, hasta dónde llegaría, podría llegar, y cuáles serían las bases del reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, y cómo eso se compadecería con el principio de subsidiariedad. Muy bien, pues es un buen punto de partida para el coloquio. Yo creo que lo ideal sería que se pronunciaran los cuatro intervinientes por el mismo orden por el que hemos empezado y hemos desarrollado la sesión hasta ahora. Pues muy bien. Ha estado la Unión a la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que... Yo inicié mi presentación diciendo que, en cierta forma, que sí. Que se podían haber hecho las cosas mejor. Es indudable. Que se ha acertado en cuestiones claves y, por lo tanto, yo creo que el balance globalmente es muy positivo. Yo, mi opinión es clara, sí. La parte económica, creo que es un salto gigantesco, impensable hace poco. Insisto, en la parte sanitaria, reconociendo las limitaciones, creo que se ha acertado en el principio clave. Imaginémonos por un momento solo que se hubiera dejado en manos de los Estados, porque se hubiera dicho, no tenemos competencias. Y como no tenemos competencias, vamos a dar un paso atrás y vamos a dejar que sean los Estados los que lo hagan. O sea, creo que el escenario en estos momentos sería completamente distinto. Tendríamos a ciudadanos de algunos países prácticamente vacunados por completo y a ciudadanos de otros países europeos prácticamente sin vacunar no habrían prácticamente empezado. O estarían un poco en función de la solidaridad que esos países que estaban muy avanzados quisieran articular con ellos. Es decir, hubiera sido verdaderamente un desastre. Y además, eso hubiera dificultado enormemente la recuperación de la normalidad. Porque claro, si tenemos unas zonas en las que sí que hay vacunación y otras en las que no, entonces ¿qué pasa? Cerramos, volvemos a nuestros territorios nacionales, nos enclaustramos otra vez a nivel nacional. Yo creo que ahí ha habido un gran acierto de principios, aunque era muy difícil actuar porque había limitadas competencias. Y yo creo que esta es otra de las grandes lecciones de la crisis y creo que Belén también lo ha comentado. Es decir, con poco se puede hacer mucho, si se quiere y se necesita. Y yo creo que cada vez más tenemos que acostumbrarnos a que, aunque no haya esas competencias, aunque tengamos un sistema de unanimidad con competencias, pero unanimidad. Es que hay que ser imaginativos, hay que ser creativos y hay que hacer todo lo que se pueda, estirar todo lo que se pueda. Porque se pueden hacer muchas cosas. El soft law, las recomendaciones, a veces funcionan muy bien. Y esto lo hemos visto ya también en el pasado. Por ejemplo, todo lo que estabas comentando sobre el pasaporte móvil, los sistemas de intercambio de información. Esto ha funcionado con directiva de servicios y los resultados que se han obtenido han sido gigantescos. Esa es la parte más importante, de hecho, de todo el ejercicio de la directiva de servicios. La autoevaluación, la necesidad de reportar, la necesidad de corregir las mejores prácticas entre los estados. Es decir, esta crisis yo creo que ha demostrado eso. Por lo tanto, mi valoración, positiva. ¿Lo han percibido los ciudadanos europeos? Yo creo que lo han percibido. Yo creo que la opinión sobre la Unión ha mejorado después de la pandemia. Y yo creo que además los resultados de los sondeos así lo demuestran. Y además, aquí siempre hay que tener en cuenta el counterfactual. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho de forma distinta? Y estoy seguro que hubiéramos estado muchísimo más abajo. Muchas gracias. Yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jerónimo Maillo hasta el punto de que me voy a limitar a decir lo que ha dicho él con otras palabras y quizá con algún adorno. Bueno, hay una famosa definición de Carl Schmitt que decía ¿Quién es soberano? Soberano es el que decide en el estado de excepción. Y este era un estado de excepción. Y como ha dicho el profesor Maillo, podíamos, amparados en esa noción conceptual de Carl Schmitt, podía la Unión Europea haber dicho bueno, esto es un tema típico de soberanía estatal y cada estado en su corralito que se las componga como pueda. Y habría tenido hasta una cierta ortodoxia conceptual la cosa, pero no ha sido así. Sí, la Unión Europea, con la comisión al frente, ha decidido actuar y ha actuado a pesar de que no tenía los medios más idóneos porque la Unión Europea, como se ha dicho en más de alguna ocasión, es sobre todo una unión de derecho. No es una unión basada en la adopción de medidas administrativas. Es una unión de derecho y no tiene o no tenía los medios para actuar en una situación excepcional. De ahí la importancia que tiene esa medida a la que yo me he referido antes, en que ya se quiere introducir un cierto derecho de emergencia, parece, en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Pero, en suma, ya lo creo que la Unión Europea ha estado a la altura y con medios que no eran los más idóneos para actuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Tengo aquí los datos de opinión pública europea del último eurobarómetro, que es muy reciente y que nos trae… Son los mejores datos de los últimos diez años de apoyo de la opinión pública. La confianza en la Unión Europea sube seis puntos hasta cuarenta y nueve, que es un dato muy positivo si se compara con la confianza en los gobiernos y en los parlamentos nacionales, que es de treinta y seis y treinta y cinco en el último eurobarómetro. También sube la imagen de la Unión Europea. El cuarenta y seis por ciento de los ciudadanos tiene una imagen positiva, el quince por ciento negativa y el treinta y ocho por ciento neutral. Es una subida también de seis puntos porcentuales respecto al último informe del eurobarómetro. Son dos anuales. Y el apoyo a la moneda única en los estados de la eurozona está en máximos históricos del setenta y nueve por ciento, que es un dato impresionante. Me parece muy acertada el comentario sobre la subsidiariedad y creo que efectivamente, cuando me lo ha dicho, pensaba que es desde luego no un concepto que tendría que haber mencionado y que sin duda es crucial en un ámbito en el que las competencias son de apoyo o complemento y en el que, por supuesto, rige el principio de subsidiariedad, como rige también en el ámbito de las competencias compartidas. Algunos dicen que incluso de una manera particular, ¿no? Yo creo que al final es el mismo funcionamiento del principio de subsidiariedad pero que no se aplica en los campos de competencia exclusiva y aquí, por supuesto, sí. Por eso yo también creo que tenemos que pensarlo y tener una clarísima necesidad para hacer una nueva atribución de competencias a la unión porque sin duda rige aquí el principio de subsidiariedad. Y respecto al éxito o el fracaso de todo esto, recuerdo un artículo de Timothy Gartonash en el Guardian, en el Reino Unido, hace unos meses. Y él decía que la Unión Europea había tenido un gran éxito y un gran fracaso. Él decía que el gran éxito era el plan de recuperación y que el gran fracaso era el plan de vacunación. Pero esto lo decía hace unos meses. Y no sé si pensaría lo mismo ahora, ¿no? Tengo la impresión de que la Unión Europea ha ido en este proceso de vacunación por detrás del Reino Unido y de los Estados Unidos y eso ha tenido mucho impacto en los medios. Pero ahora, viendo los últimos números, me pregunto si no vamos simplemente unas semanas por retraso y si esa distancia no se está acortando rápidamente. Y creo que hay otro dato muy relevante que tiene que ver con las exportaciones, ¿no? Ha dicho desde la Comisión Europea, la presidenta, muchas veces que Europa ha sido la Unión Europea la farmacia del mundo. Hemos exportado, creo que en el entorno de 250 millones de vacunas, ¿no? Y la gran pregunta que se hacen algunos en la Comisión es si de habernos, de haber, algunos utilizan incluso el término secuestrado, ¿no? Todas las vacunas. Si hubiésemos impedido la exportación de vacunas en la Unión Europea, los datos muestran que estaríamos como el Reino Unido, como los Estados Unidos, ¿no? Donde no ha habido exportación relevante de vacunas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar si ha sido un fracaso el plan de vacunación. Yo, desde luego, no lo creo. Muchas gracias. No, 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 disentir, no, no, no. No, al revés. Yo soy inconvencido de que estaríamos infinitamente peor solos que con la Unión Europea, ¿de acuerdo? Yo creo que la Unión Europea, en ese sentido, simplemente las medidas del Banco Central Europeo, las medidas de naturaleza económica y de flexibilización que hubiera sido de nosotros, de la prima de riesgo de España, ¿de acuerdo? Si esas medidas las hubieran adoptado. Es decir, la realidad es que, bajo el paraguas de la Unión Europea, juntos estamos todos mucho mejor. Bueno, sí es cierto que yo creo que al principio el sistema de alertas no funcionó bien. No sé si la responsabilidad estuvo en la Unión Europea o en los Estados miembros que no quisieron escuchar a la Unión Europea. Pero yo creo que a partir de ahí, en fin, la Unión Europea ha tomado medidas muy importantes y todas muy bien encaminadas. Y yo creo que ha contribuido a que los diferentes Estados miembros podamos superar esta crisis en una situación de muchísimo, más positiva, ¿de acuerdo? Que si no hubiéramos estado arropados por ella. Otra cosa es la gente en general. Yo creo que hay que distinguir entre, que yo creo que es un poco lo que hablabais antes, ¿no? De expectativas y capacidades. Es lo que la Unión Europea es y lo que queremos que sea. Entonces, lo que la Unión Europea es, es que en materia de salud tiene las competencias que tiene. Y entonces yo creo que, a lo mejor, parte de la responsabilidad que se le achaca a la Unión no es tanto de la Unión, sino de los Estados miembros que la integra. Y dicho esto es, ¿queremos que esto sirva para cambiar? Pues, bueno, no lo sé. Yo tengo mis dudas. Yo lo que sí creo es que los Estados miembros sería muy importante que hicieran un análisis de todo lo que ha ocurrido, para sacar consecuencias, para sacar conclusiones, para sentar las bases de cómo podemos mejorar y evitar que esto vuelva a ocurrir. Porque me temo que volverá a ocurrir. En un mundo global, estas amenazas transparterizas en materia de salud, yo creo que han venido para quedarse. Esperemos que no, pero yo creo que repetirán. Por lo tanto, es muy importante esa reflexión y aprender la lección de los errores cometidos y sentar las bases para que no se vuelvan a cometer. Ahora, ¿eso implica cambiar la distribución de competencias en la Unión Europea? ¿Darles más? Si hubiese tenido la Unión Europea más competencias, ¿hubiera sido mejor el resultado? Bueno, no lo sé. Yo ahí lo dejo en el aire. No me atrevo hoy por hoy a dar una respuesta. Muchas gracias. Solo un pequeño apunte, porque ese artículo de Timoteo y Gartonás a mí me hizo pensar mucho. Es un autor que admiro, que muchas veces me ha abierto pues reflexiones muy interesantes sobre temas europeos y que pienso que acierta muchas veces con el análisis. Y entonces ese artículo me hizo reflexionar mucho. Y mi impresión no es que digamos que hoy Timoteo y Gartonás diría algo distinto, porque la situación ha ido mejorando en la Unión. O sea, no es una cuestión de retraso temporal en la vacunación. Yo creo que ahí se equivocó. Y se equivocó porque hay una cuestión de principios. La cuestión de principios es que la alternativa de la Unión era todos juntos o dejamos a los estados actuar. Y si hubiéramos ido por separado, aunque se hubieran articulado mecanismos de solidaridad internos, creo que habría habido grandes disparidades. Y eso hubiera dañado muchísimo la ciudadanía europea y la Unión Europea en general. Yo creo que ahí se equivocó. Y las pocas veces yo creo que Timoteo y Gartonás probablemente sí se equivocó. Por continuar con esta cuestión, yo creo que Gartonás también se refería a un asunto en el que quizás sí que tenga razón. Y se ha mencionado aquí antes que es la ausencia de experiencia en las instituciones europeas, sobre todo esto, la compra de vacunas, claro. Eso es importante y efectivamente no existía la experiencia porque no existían las competencias, porque no existía la trayectoria. Y también creo que hay una cuestión de principios detrás, como tú dices. A ese respecto y también en otro sentido que es en cuanto a la exportación de vacunas desde la Unión Europea. Si al final el ADN de la Unión Europea es la apertura, las reglas, el comercio y medidas de esa naturaleza pues no se contemplaron, ¿no? Y sí se contemplaron en otros estados. Y luego, como siempre, el papel de la prensa amplosajona diciendo que estamos en un momento existencial y que eso se repite con cada crisis, sorprendentemente. La presión ya solo me queda, dar las gracias a los cuatro ponentes por sus brillantes intervenciones, felicitarles por ello y dar las gracias también a los organizadores de este congreso, a Cremades, Caldo Sotelo y al CEU, Universidad San Pablo, por haberme invitado a moderar esta mesa. Muchas gracias.